Muy seguramente te habrá pasado que quieres vender a todo el mundo, es que quieres servir a todos, pero no necesariamente esa es la solución. Ahora vamos a ver en el podcast y en el canal cómo identificar a ese cliente ideal, a ese mejor cliente que te va a permitir crecer de manera más óptima. Así que acompáñame. Madres Emprendedoras, episodio 158. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser una madre emprendedora feliz, sobre todo una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos, experiencias, entrevistas y todo lo que ustedes necesitan y me vayan pidiendo aquí en el podcast y claro, todo desde el punto de vista de mujer, claro está. Así que a todas bienvenidas. Y ahora estamos miércoles primero de mayo, un día muy especial, ¿por qué? Porque es el día internacional del trabajo. Todo el mundo está descansando aquí en Ecuador, decretaron feriado, pero aquí nosotros como emprendedora estamos trabajando dándolo mejor porque esta es la mejor manera de honrar el día del trabajo, trabajando, haciendo lo que te gusta, ¿no es cierto? Así que bueno, el podcast va dedicado para todas aquellas familias, a aquellas personas y familias en general que trabajan, que trabajan todos los días para llevar el sustento a sus casas, trabajan haciendo lo que les gusta y también para todas aquellas personas que trabajan haciendo de pronto lo que no les gusta y que da la invitación para que cambien sus vidas para hacer algo, que se sientan felices y plenos de hacerlo. Y bueno, hoy también vamos a tener un tema muy interesante y es definir ese cliente ideal que, ojo, no necesariamente son todos los clientes. Uno de los errores más frecuentes al momento de emprender o de generar tu empresa es que tú quieres atender a todo el mundo. ¿Por qué? Porque piensas que así vas a poder tener más opciones de crecimiento, pero esto ya lo vamos a ver que no necesariamente es así. Pero claro, no sin antes, permítame invitarles a que visiten la academia de katiaman.com donde estamos con estos cursos online de emprendimiento, de marketing, de ventas, de equilibrio como madres, como seres emprendedores que somos, seres holísticos que somos. Y ahora en especial estamos en el curso de crear tu página web con WordPress. Así que ya estamos en la clase número 3. Ya hemos revisado varios temas. Hoy vamos a ver sobre la interfaz. Ya vimos el dominio, ya vimos el host y ya lo creamos, ¿no es cierto? Compramos y los creamos. Instalamos el día de ayer el WordPress y hoy vamos a definir la interfaz. Cómo quiero que se vea mi sitio web. Así que es muy interesante. Recuerden, este curso es tan práctico, es tan fácil y que les va a permitir poder crear a ustedes mismos esta plataforma propia en la que ustedes pueden crear su negocio online. Así que, bueno, hay que echar la invitación. Recordar que también estamos, seguimos con el 50% de descuento. Aprovechen. Si bien es cierto, esto está lanzado así. ¿Por qué? Porque estamos recién empezando en la academia. Tenemos con este, que estamos hablando, el curso de crear tu página web en WordPress. Son siete cursos. Entonces, de pronto mucha gente dirá, ah, son pocos cursos. Sí, en realidad son pocos cursos, pero el objetivo que esto va a ir de largo. Y a todas las personas que se inscriban ahora, se suscriban, van a tener el 50% de descuento. Es decir, van a pagar solo 5 dólares mensuales para acceder a todos los cursos. Y por eso este regalo que se da, este beneficio que se les daría a todas aquellas personas que creen y apuestan en esta academia y en su servidora para que tengan esa formación continua. Porque esto, con la bendición de Dios, vamos en pie firme y seguimos generando cada día nuevas clases, cada semana nuevos cursos. Así que, bueno, echa ya la invitación, échale en un vistazo que está súper regio. Ahora vamos con un tema interesante que les había dicho. Y es este tema de buscar ese cliente ideal. ¿Cuál es ese cliente ideal? Muchas personas dicen, no, toda la persona que venga y me diga, hágame esto o véndame su producto o déme su servicio. Y nosotros, y esto pasa normalmente cuando recién arrancamos, estamos como desesperados. Y todos son buenos clientes o a todos les queremos servir. ¿Por qué? Porque queremos aumentar obviamente nuestra facturación y poder obviamente llegar a fin de mes, ¿no es cierto? Si es que estamos empezando, si es que ese es el planteamiento. Pero ya vamos a revisar que esto no es así, no ayuda para nada. Y claro, vamos a ver el escenario. Y aquí voy a dejar en las notas del programa los enlaces, porque ya hemos hablado en el podcast. Cómo generar tu avatar del cliente, es decir, esta capacidad que tú tienes de buscar y discernir todas las características que debe tener tu cliente. Y el flujo de caja, por otro lado, que habíamos visto esto, ya aplica más para las empresas que ya tienen su recorrido y han hecho este flujo de caja del cliente para ver, haciendo un análisis de cada cliente, cuánto te genera en utilidad al final del año. Sí, esto, pero para ya las empresas que ya tienen su recorrido, ya tienen un historial, básicamente, ¿sí? Entonces, ahora lo que sí vamos a revisar es, a ver, ¿cuál es tu cliente no ideal? ¿Cuál es ese cliente? Primero son los clientes que de pronto facturan poco o mucho, no necesariamente tienen que ver esto. Lo que sí es importante es que te generan poco margen, no te generan mucha utilidad porque de pronto son clientes problemáticos. Te demandan muchísimo tiempo, pues te piden hacer cosas, no están conformes, te piden replantear, que el informe, que el reporte o que te devuelven esto no está bien. Bueno, son clientes que no valoran lo que tú estás haciendo de pronto y que no valoran ni tus productos ni tus servicios y que también te regatean el precio. Este tipo de clientes, ojo, atención, huyelos, huyelos, repélalos. O sea, vamos a ver que después, al aprender a identificar a este cliente no ideal, pues el objetivo es ya no trabajar. Si tú tienes, y si tú ahorita ya identificas que tienes clientes con esas características, pues obviamente, o hablas con ellos y dices, mire, esta situación es así, o estas son las nuevas políticas, yo ya no voy a poder hacer una revisión como usted me pide. O yo, todo lo que tú identifiques que es, no te está generando valor, que estás desgastándote mucho en un cliente que de pronto no valora. Primerito sería un tema de negociar, negociar con él y decir, estas son las nuevas políticas, ya no puedo emitir tanto reporte que usted me pide, tanto informe, estoy poniendo así como ejemplos, ¿no? O de pronto ya no puedo hacer los cambios cada vez que usted me pide, en fin, ya dependerá de cada caso. Pero en todo caso, si es que no llegas a una negociación con él, lo importante sería que le digas, no, hasta aquí no más queda, no puedo servirle más. Busque a otro proveedor que haga todo lo que usted le pide, porque a mí ya no me resulta, no me resulta manejar este tipo de situación o este tipo de relación. Así que eso para los clientes que tú ya tienes. Si no tienes clientes así, pues chévere, pero estoy segura que siempre todos y cada uno de nosotros que estamos en este ambiente de emprender, de tener nuestras empresas, lo vamos a tener, siempre se da esto. Ahora, una vez identificados estos tipos de clientes, también es decirles no a los posibles prospectos que tengan las mismas características de aquellos clientes que hemos definido que no nos interesa atender, decirles no. No, porque ya sé cómo es esa característica que es el perfil de pronto en la primera entrevista, en la primera sesión o relación que tú tengas, tú vas a hacer un levantamiento de información, vas a identificar cómo es ese cliente. Y si detectas que es del mismo patrón de los clientes que no te sirven, que no quieres que estén, formen parte de tu cartera de clientes, pues sencillamente les dices no, muchas gracias, ahorita no puedo darle la atención. Puedes, bueno, siendo muy políticamente correcto, educado y todo, pues decir no, lo cortés no quita, lo valiente va el dicho, ¿no es cierto? Y pues al final es repeler a esos clientes, es decir, evitar que incluso se te acerquen y te pidan que tú trabajes con ellos. Sí, esa es otra forma, ya vamos a ver que a través de estrategias de marketing, es que mira, no puedes aplicar estrategias de marketing o de ventas si no sabes específicamente de qué le estamos hablando. Ya hemos hablado, como les habíamos dicho, les había dicho en el podcast sobre el avatar, sobre tu flujo de clientes, pero ahora estamos haciendo como un replanteo, vamos a volver a hacer estas tareas, pero tomando en cuenta esto que estamos hablando el día de hoy. Ahora, el enfoque de un cliente ideal obviamente va a ser completamente lo opuesto, es decir, son personas que facturan, no necesariamente mucho, no, claro que si te facturan mucho, también esto hay que tomar en cuenta, ojo, que debemos diversificar nuestra cartera de clientes y esto que se llama, que me lo voy a apuntar para hablar en otro podcast que es el factor de riesgo máximo, es decir, si tú analizas todos tus clientes, no debería, lo ideal sería que un cliente no se lleve más del 10% de facturación, ¿por qué? porque si se cae ese cliente, pues te afecta un 10% como mucho, hay muchas personas y esto aplica también para el tema de los empleados que tienen a su único cliente, a la persona que les emplea, es el 100%, ¿qué pasa cuando el cliente, cuando este empleado, la empresa quiebra o le votan del trabajo? Ese 100% se queda sin fuente de ingreso, básicamente, entonces, bueno, este es tema de otro podcast que me lo voy a apuntar para hacerlo a futuro porque sí queda mucho para hablar de ello, pero en todo caso, como les decía, son clientes que facturan mucho o poco dentro de nuestra facturación, pero que te generan más margen, sobre todo eso es que te generan más margen, es un placer trabajar con ellos, es gente muy grata, muy digna, de pronto muy educada, que valoran lo que tú estás haciendo, valoran el servicio que tú les estás dando, pagan por el precio de forma puntual, bueno, lo peor el tema de los cobros, al final lo mejor si tú puedes buscar desde el inicio, crear o redefinir tus políticas para no dar crédito, sería lo ideal o puedes trabajar con tarjetas de crédito, que la tarjeta asume el crédito y tú recibes de contado, en todo caso, este tema ya igual es de otro, de otra índole para otro podcast. ¿Qué más les quería comentar? Pues incluso estos clientes son tan agradecidos con lo que nosotros les estamos dando, que incluso nos recomiendan y hemos visto también en las, en el curso de Inbound Marketing, como al final del ciclo debemos, aparte no solo de generar una venta o buscar una venda, sino crear una relación fiel con ese cliente que al final ese cliente nos recomiende, lo vemos en el curso de Inbound Marketing. Entonces son estos clientes que incluso te recomiendan, que incluso son tan agradecidos y que claro, dependerá del tipo de servicio o de producto que tú entregues, la frecuencia también puede ser más rápida, o sea, más frecuente, ¿sí? Ahora, una vez vamos a identificar a este avatar del cliente que les habíamos dicho, como esto ya está desarrollado en otro episodio del podcast, pero en el avatar que veíamos, todas las características de cómo piensa, cómo ve, qué siente, cuáles son sus miedos, cuáles son sus datos, dónde está ubicado geográficamente, sus datos demográficos, sus intereses, su comportamiento, todo eso ya lo vimos. También vimos en el otro episodio del podcast, que justamente estoy poniendo las notas del programa, el flujo de clientes. En el flujo de clientes veíamos el detalle por cada cliente, las ventas generadas, y esto se hace al final del año normalmente. Lo podrías hacer en diferentes periodos, pero lo más práctico es hacerlo una vez al año. Por esto, este tema del flujo de clientes aplica específicamente para las empresas que ya tienen historial. Entonces, analizábamos las ventas de cada cliente, restábamos todos sus costos, todos los costos aplicados a ese cliente, costos fijos y costos variables, y al final sacábamos la utilidad, tomando en cuenta que si le dábamos crédito o no, pero a la larga identificábamos esa utilidad, ¿cierto? Ahí quedan en las notas del programa para quién se perdió. En todo caso, este flujo de cliente, ¿para qué nos servía? Para identificar que de toda mi gama de clientes, ¿cuáles eran los mejores, no es cierto? ¿Cuáles eran los que me rendían, o los que me dejaban después del ejercicio, la mayor utilidad? A esos debíamos apostarles. ¿Por qué? Como les decía, si es que hay historial, vamos a aplicar el avatar del cliente con el flujo del cliente y hacer esa intersección de ver esas características que ya habíamos definido versus ya aterrizar las características del flujo del cliente como tal. Ahora me vas a decir, Katia, yo estoy recién empezando, ya está bien, muy bien, ya no me voy a enfocar a todo el mundo, voy a ser más especialista, que es la tendencia, hay que ser más especialistas. Y entonces, ¿qué hago? O si recién empiezo, pues claro, sí debes hacer el avatar, este ejercicio sí lo hay que hacer, hay que ponerse en la piel del cliente y tratar de sacar todas las características que puedas tener. Pero, ojo, un factor muy importante a tomar en cuenta en la definición del avatar es que debes definir o involucrarte con personas que no solo tengan el deseo de comprar, sino que tengan la capacidad adquisitiva para comprar, para pagar tus productos, tus servicios, ¿sí? No hace falta tener la intención, pues bueno, puede tener la intención, puede tener el deseo, pero no tiene la capacidad económica. ¿Te sirve? No te sirve. No te va a servir para poder enfocarte esos clientes. Bueno, otra cosa será que tú, si ya tienes una empresa grande y estás facturando y quieres de pronto formar una fundación donde apoyar a esta gente, pues esa es otra cosa. Ahora estamos hablando de cómo tu empresa tiene que enfocarse a los clientes ideales y dentro de estos clientes ideales es la persona que tenga esa capacidad adquisitiva para adquirir tus productos. Entonces, revisando nuevamente, deberíamos nuevamente ver aquellas personas que desean los productos, aquellas personas que tienen la capacidad de compra y volver a hacer este avatar para definir las nuevas características que estoy más que segura que van a cambiar. Va a cambiar las necesidades, posiblemente dónde le encuentro, posiblemente qué necesidades tenga, qué miedos tenga. Seguramente va a ser diferente y obviamente una vez identificadas las características, ahí sí volver a retomar las campañas de marketing y ventas que también los vemos en los cursos, así que ahí les invito a que revisen para poder crear y hablar a ese nuevo cliente al cual nos vamos a enfocar. Y el final del día, después de hacer todas estas tareas, el enfoque es que tu nueva cartera de clientes, que tiene que ser variada en el sentido de tener varios clientes y no enfocarse todos en uno, que les prometo sacar otro episodio del podcast hablando sobre el factor de riesgo máximo, que es muy importante, es muy fácil, pero es muy importante para otro podcast. Pero al final vamos a enfocarnos en muchos clientes que sean de esta característica de cliente ideal, al cual yo le voy a atender con gusto, le voy a generar valor con todos mis servicios o mis productos y sobre todo del otro lado va a estar un cliente satisfecho que agradece lo que yo estoy haciendo por él y que pues me va a dejar mejor margen y obviamente el objetivo de esto es que tu empresa crezca de manera sostenida con clientes que realmente valore tu producto. Así que eso en forma general, este episodio ha salido un poquito más cortito, pero muy práctico, así que les invito y les recomiendo a que hagan este ejercicio, a que busquen especializarse y enfocarse a un nicho de mercado y sobre todo dentro de ese nicho de mercado identificar a ese cliente ideal. Repeler al cliente que no quieren que atender porque no vale la pena, les genera mucho desgaste y no resulta, sino enfocarse a aquellos clientes que sí valen la pena. Y generar una relación ganar-ganar, de eso se trata también a través de nuestros servicios, a través de nuestros productos, también generar valor para estos clientes. Esto es muy importante, que haya una relación de ganar-ganar y tanto que como yo estoy disfrutando de y apoyando a ese cliente para que con mis servicios o mis productos pueda crecer, estos clientes también están valorando esto y crecemos juntos. Así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy, espero que haya sido de su agrado. Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar el podcast. Para las personas que están descansando, aprovechen, descansen al máximo, aprovechar este feriado. Y para las personas que les tocó trabajar, pues a trabajar con ánimo, con entusiasmo, con ganas, rindiendo homenaje a este día especial que es el Día Internacional del Trabajo. Y pues no me queda más que despedirme, también darles gracias a todas las personas porque están al otro lado escuchando el podcast en las diferentes plataformas Spotify, iTunes, Google Podcast, Evox y todas las plataformas que ustedes deseen. Esto lo pueden hacer en cualquier dispositivo móvil o desde sus veces cuando ustedes quieran. Esta es la facilidad del podcast. También por escucharme en Facebook, por verme en Facebook Live y también en YouTube. Y nuevamente la cordial invitación a que visiten katiaman.com, esta academia online para emprendedores que promete formación continua a una tarifa módica muy conveniente para que lo puedas hacer. Así que no me queda más que bendecirles a todos un fuerte, un fuerte abrazo y con toda la energía empezar este día y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana jueves con un segmento de noticias. Ustedes ya saben, noticias importantes del mundo online y del emprendimiento. Así que nos vemos. Un abrazo. Chao. Chao.